Voy a hablar de otro tema. He ido a buscar a los diputados, dice que al gobernador, ¿verdad? Nunca me ha atendido. Resulta que el 2 de noviembre desaparece mi hijo. Traigo desaparecido también a mi yerno. Va a ser 3 años ahora para en septiembre. Nunca me han querido escuchar. Yo lo que quiero es que revisen a sus trabajadores. ¿En dónde andan? ¿En dónde están? ¿Por qué? Porque la pinche Semefo apenas me acaba. Oígalo bien. Y eso porque yo fui a buscar a mi criatura. Duró 8 meses ahí en la Semefo. Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño. Y nunca me daban razón de mi hijo. Cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció. He ido a buscar al pinche gobernador ratero. Y nunca me ha dado la cara. Acabo de sepultar a mi niño de 21 años. ¿A qué se dedican? ¿A nomás estar agarrando dinero y embolsárselo? Ese perro mi hijo no hace nada por nosotros. Estoy enferma. Voy a pedirle un medicamento porque estoy tomando medicamento controlado. Me lo aumentan por la pérdida de mi niño. Tenían ADN. Tenían teléfono. Tenían dirección. Y nunca me llamaron. Pero yo no dejaba de insistir por mi criatura. Acabo de sepultar a mi madre la semana antepasada. Y a mi hijo el sábado.